Muy buenos días, mis pequeños, ¿cómo están? Bienvenidos al día de hoy. Vamos a empezar con la clave. Pero antes vamos a dar gracias a Dios para que el día de hoy nos acompañe durante todo el día, chicos. Muy bien, así que vamos a orar. Juntamos las ratitas. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto que cuando le hablo, él me puede ir. A ver, ahora, ¿qué día de la semana será hoy, chicos? ¿Hoy es? Muy bien, jueves, el cuarto día de la semana. Muy bien. Ahora, chicos, ya sabemos que hoy es jueves. ¿Qué número estaremos? Si ayer fue 19, pues hoy es 20. Muy bien. ¿De qué mes? Eso, muy bien. mayo del 2021. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo está el clima. ¿Está soleado, nublado o lluvioso? A ver, ¿quién me ha salido, chicos? Vamos a hacernos por la ventanita. Está nublado, chicos. Amaneció nublado el día de hoy. Ojalá que salga el señor Sol más rato para que nos calle. Sí. Ahora sí, vamos. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Vamos a cantar la canción del ABC. ¡Vamos! A, B, C, D, G, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, D, X, Y, Z. ¡Guau! Muy bien, chicos. Ahora sé el ABC. Canta conmigo esta vez. ¡Nubre a ver! ¿Cantamos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Muy bien, amiguitos. Ya, ahora se sabe en el ABC y podrán cantarlo y jugar cuantas veces quieran. Muy bien, chicos. A ver, recordemos si en la clase anterior hemos trabajado el ABC de A. Y hoy vamos a reforzar el ABC de A en el curso de comunicación. Y vamos a reforzar el ABC de A. Y ahora aquí tenemos un juego. Y vamos a ordenar el ABC de A. Y vamos a presionar el botón para iniciar. A ver, con la canción. ¿Cuál es la primera vocal? A. Muy bien, la segunda. A, B, la tercera. Eso, muy bien. La siguiente. D. La siguiente. Después de la D. E. Después de la E. ¿Quién sigue, chicos? A ver, vamos a cantar. A, B, C, CH, D, E, F. La F. Después. F. G. Muy bien. La G. Después de la G. Después de la H. H. Después de la I. J. Después de la J. Ah. Después de la K. L. Después de la L. E. Después de la M. N. ¿Dónde está la N? Por aquí. Después de la N. N. Muy bien. ¿Después de la N? Muy bien. O. Después de la O. P. ¿Dónde está la P de papá? Por aquí. Después de la P. Q. Después de la Q. Eso. R. Después de la R. Muy bien. S. ¿Dónde está la S? T. Después de la T. U. Muy bien. B. Muy bien. ¿Dónde está la B? B. W. ¿Dónde está la X? Y. 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 Z. Muy bien. ¿Dónde está la Z? Por aquí. Reinamos nuestros amigos. Ya está, muy bien. Ahora nos vamos con la siguiente actividad. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar el abecedario y coloreamos. ¿Sí? Entonces, completo con mi lápiz, pero antes de completar vamos a pintar a la niña que está con su libro. Su cabellito, negrito o marroncito, ya su carita anaranjada, yo no tengo anaranjada, su ropita. ¿Ya? El libro, su faldita y así pintas todo, ¿ya? Ya está. Una vez que hemos pintado todo a la miga, luego nos vamos a ir a delinear solo el borde. ¿Ok? Ya pintamos todo el borde, ya. Cada cuadrito. ¿Ya? Así. ¿Ya? Con un color para cada cuadrito. ¿Ya, chicos? Después de haber pintado todos los cuadritos al borde nada más, ¿sí? Agarramos el lápiz, ¿ya? Y completamos el abecedario, ¿sí? Mis, yo no me acuerdo. Ya, entonces vamos a utilizar nuestras tarjetas. Tú tienes tus tarjetas, ya las hemos elaborado, ¿verdad? En clase. Entonces, utilizamos nuestras tarjetas, lo ordenamos primero y vamos a ir copiando, ¿sí? Entonces, aquí, así, un color para cada cuadrito. Y vamos a ordenar y escribimos. Después de la A, sigue, nos fijamos en nuestras tarjetas. La B, ¿sí? A, B, C. Después de la C, sigue la D. E. F. G. A ver, volvemos a cantar. A, B, C, D, E, F, G, H, I. H. I. J. J. K. L. M. N. N. O. P. U. U, R, S, T, U, B, E, B, W, Y nos falta Y y Z. A ver, vamos a contar otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X. Y nos falta la Y, ¿verdad? Entonces vamos a agregar un cuadrito más. A ver, vamos a agregar un cuadrito porque falta la Y, ¿verdad? A ver, con amarillito. Agregamos un cuadrito. Y ponemos la Y. Y. Y y Z, que está aquí. Ya está. Y ya tenemos completado todo el abecedario, ¿sí? Muy bien, ahora nos vamos con la segunda actividad. Tenemos una práctica. ¿Sí? Está muy fácil. En la primera, ¿qué vamos a hacer? Delinea y colorea. ¿Sí? Tú lo vas a hacer solito. Vamos a pintar. Luego vamos a delinear. Con un color. ¿Sí? Pintamos primero. A la imagen. ¿Ya? Luego cogemos otro color y delineamos. ¿Sí? ¿Ya está? Muy bien. Y así continúas con todo, ¿ya? Sin salirnos de la línea. Porque recuerda que es una práctica. ¿Ya está? Muy bien, ahora nos vamos en el dictado de vocales. Ahora vamos a tener dictado. Por ejemplo, en la primera bolita yo voy a dictar A. En la segunda de repente dicto la O. En la tercera la I. Así. Ya. Las cinco vocales voy a dictar. Pero antes vamos a delinear el borde con un color para cada circulito. ¿Ya? Por ejemplo, aquí rojo. Aquí celeste. ¿Sí? Y así continuamos con todos los circulitos. ¿Ya? En la tercera vamos a transcribir las vocales dobles. Entonces, con tu lápiz de líneas. U. A. Eso ya hemos trabajado. U. A. Siguiente. U. U. E. ¿Ya? Y así continúas con todos. Ahora, en la siguiente, lo que voy a hacer, voy a completar el abecedario. ¿Sí? Completamos el abecedario. Después de la A, ¿quién sigue? La B. B. A. B. C. D. D. Después de la D, E. Después de la E, F. Y así continúas completando. F, G. H. I. J. 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 K. L. M. N. N. Ñ. O. P. U. R. F, S, E, U, B, W, X, Y y Z. Así completamos el ABCD y terminamos nuestra actividad. Ahora nos vamos con el producto. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar también igual el borde. De cada circulito con un color diferente. Chicos, luego de haber pintado los circulitos con un color diferente, vamos a completar otra vez el ABCD. Completamos. Después de la A, ¿quién sigue? Muy bien, entonces escribes la B. Después de la B, muy bien, la C, ¿ya? Con lápiz. Ya, A, B, C, D, E. E, F, E, H, I, J, K, L, M, N, N. Ñ, O, P, Q, Q, y borramos y nos confundimos. Sí, completamos R, S, T, U, B, W, X, Y y Z. Luego pinto el perrito, que está por aquí. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar, sí, la, con la vocal que inicia cada imagen. Por ejemplo, es una mariquita. Empieza con la M, ¿sí? Con la M. Y entonces voy a escribir la consonante M. Ya está. Esto es el sol. Este. Con la S. Este es un pez con la P. Sí, y así vas a continuar con todo. Este es un tren, la T, ¿sí? Y así completas con todas las imágenes, helicóptero. Y aquí la selfie, ¿sí? Luego pintas cada imagen. Puedes haber completado. Sí, esa es la tarita para la casa. Muy bien, chicos, entonces. Es divertido hoy, cantando y bailando voy. Nuestro día terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Adiós, mandando muchos besitos y abrazos por montón. Muah, muah, flu, flu. Muy bien, mis pequeños, entonces nos vemos el día de hoy, sí, a las 4 de la tarde por la aplicación Zoom. Chicos, chau, chau.